¿Qué tal? Buenas tardes, qué bueno que ya está en compañía de nosotros, ya estamos muy listos para llevarle toda la información este viernes, así es que póngase atento, así como esté al pendiente de toda la información que se genera aquí en esta ciudad y en sus lugares aledaños. Un saludo con mucho gusto, tanto a usted como a mi compañera Rosa Isabel Esquivel Morales. Rosa, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Nueva Noticias, estamos en vivo hoy 16 de mayo del 2014, ya es quincena, que se va a ser la invitada, denle su mensaje de texto al 244-114-2927 y también nos puede ver a través del YouTube en nuestro canal teleweb Atlixco. Igualmente para mensajes en texto, Rosa, como siempre es la invitación para todo nuestro público, que es el número que ya está muy acostumbrado, que es el 244-114-2927, ahí estamos en mensajes en texto, en WhatsApp, y estamos recibiendo con mucho gusto todos sus mensajes, por ejemplo, como los del día de ayer con Rodrigo, que la gente nos escribe, nos escribe, y es una forma de estar en contacto con todo nuestro público. Claro que sí, también estamos en las redes sociales, Twitter, Arreda Nueva Noticias, Facebook, Nueva Noticias Atlixco, y enviarle saludos a usted, por supuesto, si está festejando algo, envíenle su mensaje de texto, y con mucho gusto le damos lectura en este espacio informativo. También saludos a los compañeros Israel Tlayoa, Mari de Jesús, Isaac Nuevo, Abraham Dolores, Yaren Silara, y a los compañeros técnicos, en especial al Ingeniero León y al Ingeniero Fernando. Sí, así es que un saludo para todos ellos y que hacen posible este gran equipo de Nueva Noticias. Ahora vamos con la primera información, Rosa Isela, y nos vamos prácticamente hacia la región de Izúcar de Matamoros, porque allá se realizó una feria. Claro que sí, el día de hoy se celebró la Feria del Cacahuate. Vamos a ver lo que pasó. Con el objetivo de resaltar las propiedades del cacahuate y sus beneficios de consumo, este día se llevó a cabo la primera Feria del Cacahuate en el municipio de Izúcar de Matamoros. Al respecto habló Irma Hilda Aguilera Guevara, coordinadora de dicho evento. Bueno, el objetivo es destacar las propiedades del cacahuate para incorporarlo a la dieta porque es muy nutritivo y sobre todo aplicar los mitos que hay también sobre el mismo. Gelatinas, memelas, pipián, bolis, enchilado, japonés y todas las formas de preparar el cacahuate se expusieron este día. Crema de cacahuate, podemos encontrar memelitas de cacahuate, cremas para la cara de cacahuate, también bolis de cacahuate, podemos encontrar platillos de cacahuate, muchas cosas muy ricas, muchas a base de cacahuate. Se están anotados más de 40 productores. Alrededor de 40 productores expusieron sus distintas formas de preparar el cacahuate. Pues el pipián de cacahuate, se fría el cacahuate y se limpia del pellejito, ya se le pone pelle, se le pone sus olores, al gusto. Se le pone su olores, al gusto. Se le pone su olores, a la primera vez, todo el agrado, todo el agrado, el catáhuate de 2014. Se le pone su olores y después se le quita el pellejito y se mueve con vista más. Todo el producto expulso. La cantidad de platillos de dulces de botanas que se pueden hacer con este ingrediente que bueno pues se ha convertido en un ingrediente tradicional de la gastronomía mexicana a mi me gustan mucho los catagotes japoneses que los dan en un vasito con su limón y su salsa valentina a mi me gustan más los garapiñeros y las alegrías las palanquetas las palanquetas como que no me gustan mucho porque están como pastosas y se te pegan en los dientes pero eso están ricas imagínate terminas con tus de cacahuates bueno pero hay que recordar que toda esa región desde Huaquechula hacia lo que es el sur Izúcar de Matamoros todos se dedican a la producción de cacahuates hay que recordar que por ejemplo uno de los que poco a poco se ha ido colocando y que se dedica por ejemplo habría que visitarlo a la producción de cacahuates para botana son estos cacahuates me parece que se llama Alonso no sé si has visto en la entrada de Huaquechula hay una tiendita donde venden este cacahuates hay como 3 o 4 tienditas que están muy surtidas y ellos se dedican precisamente a la este a aplicarle un valor agregado al cacahuate que es pues en su presentación en garapiñados en enchilados o con este con con ajo si están bien ricos si le da un buen sabor el ajo a cacahuates así es bueno pues ahora después de esta después de esta información también una cosa es lo que es la gastronomía pero vamos ahora al punto de vista del deporte porque este día iniciaron la colocación de los llamados gimnasios al aire libre que serán ubicados en 4 puntos de la ciudad vamos con esta información un monto de 1.2 millones de pesos destinó el gobierno municipal para la construcción de gimnasios al aire libre en 4 puntos recreativos de la ciudad con los que se pretende combatir el sedentarismo y prevenir enfermedades relacionadas como la obesidad diabetes y el estrés para que las personas jóvenes adultos todas puedan venir aquí a hacer deporte de manera sana con su familia con todos ellos pueden disfrutar de estos beneficios que otorga el actual ayuntamiento del ingeniero José Luis Galea Ciberra en la colonia revolución y ante vecinos niños y autoridades escolares el alcalde José Luis Galea Ciberra destacó que en estos 100 días de gobierno se ha puesto orden a cada una de las acciones gubernamentales respondiendo con proyectos de obra para la comunidad hacer mejor deporte y tener activación física nos hace más felices ustedes han hecho deporte ¿qué tal termina? cansados pero pero felices el deporte y la activación física nos hace estar mejores en nuestro nuestro cuerpo físico y también nuestro nuestra mente hoy tenemos en Atlixco pues muchas enfermedades somos por ejemplo la principal causa de muerte en Atlixco ¿sabes cuál es? la diabetes ¿sí? se enferma mucha gente de la diabetes y tenemos muchas enfermedades causadas por la falta del ejercicio Galea Ciberra dijo que en su administración ha fijado metas ambiciosas para combatir la mediocridad por lo que adelantó que además de estos gimnasios en los próximos días se iniciarán otras 11 obras tras un proceso de licitación transparente por eso es que en estos 100 días hemos puesto un orden de acciones que pues aunque ya llevamos muchas nos faltan algunas y una de las más importantes son estas referidas a las obras para la activación física los gimnasios al aire libre constan de 12 aparatos para ejercitar todas las partes del cuerpo son bueno para ejercitar tanto las piernas los brazos la espalda el abdomen y esto obviamente es prevención para física y también para el cuerpo para evitar algunas enfermedades como la hipertensión como la diabetes también en sobrepeso y pues aquí recomendamos que las personas de manera pues abierta venga y disfrute estos beneficios de la instalación de ciclifináceos al aire libre Información de Eduardo Pérez Jardines para 9 Noticias Rosa Isela así es que ya no hay pretexto si vives por allí de alta vista te puedes ir al módulo deportivo norte o quienes viven en la revolución allí van a poder hacer ejercicio no hay pretexto para ya no hacerlo ya no hay pretexto y fíjate que como bien lo comentó el presidente es muy sano hacer ejercicio vas tempranito te despejas respiras el aire puro además de que en el cuerpo se nota la diferencia si habías la acidez de repente como que tienes ya piernas de acero tus pompitas más paraditas sí sí ayuda eso es para ponerle atractivo al cuerpo pero también como dice igualmente es para sacarnos de los problemas para reanimarnos así es que estos proyectos que estamos escuchando que va a ser en la revolución en el león en el león en donde más en la carolina y también me parece que bueno estos tres lugares son los básicos en donde se van a ubicar estos puntos para la recreación y también para el ejercicio de las personas ahora con que vamos vamos a ver las redes internacionales en internet se han filtrado dos conversaciones telefónicas que indican quien es el organizador de la tragedia de Odessa donde más de 40 personas fueron quemadas vivas así como los motivos de la masacre activistas de Odessa han publicado un impactante video grabado por un testigo presencial y víctima del ataque de los extremistas ucranianos contra la casa de los sindicatos el autor de la grabación murió durante el incendio las agencias de calificación de riesgos funcionan de manera cíclica y sus estimaciones no merecen que los invasores la sigan mecánicamente por eso es solo cuestión de tiempo que Rusia se libre de los vínculos con los rankings que estas elaboran el juez español Elvido Silva conocido por meter en la cárcel al expresidente de Caja Madrid y luego ser acusado por prevaricación contó sobre la falta de independencia que según él tiene la justicia en España y del poder en la corrupción Movimientos sociales de Estados Unidos anunciaron que este viernes se llevará a cabo multitudinarias manifestaciones para forzar al presidente estadounidense Barack Obama y otros legisladores del país a dimitir de sus cargos El presupuesto militar chino es el segundo más grande del mundo después de Estados Unidos la revista The National Interest seleccionó cinco armas que deberían preocupar al Pentágono Alquiladora Dani te ofrece para todos tus eventos sociales sillas mesas manteles carpas elegantes y lonas de todos los tamaños estamos las 24 horas del día los 7 días de la semana te esperamos en la primer privada Río Martínez de la torre número 9 Colonia Ávila Camacho Alquiladora Dani la experiencia y calidad nos respaldan ¡Cumplimos! Felicidades a todos los niños ganadores del concurso infantil de dibujo agua para todos con una gran concurrencia y entusiasmo el Swapama entrega seis bicicletas y tres tablets a los niños con los mejores dibujos fueron más de mil trabajos recibidos gracias a todos los chiquitines por su creatividad e interés en el cuidado del agua nos vemos en el próximo Swapama juntos cuidando el agua la cocina de Doña Gloria te invita que disfrutes de sus comidas y desayunos con un menú diferente cada día visítanos en la 5 Sur 309 Colonia Centro de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 y media de la tarde ven y disfruta del placer de comer en la cocina de Doña Gloria estamos de vuelta gracias por continuar con nosotros y le recuerdo que la vida para ponerse en contacto con nosotros está bien fácil sobre todo en las redes sociales porque Rosa Isela hay que recordarle a nuestro auditorio que estamos en la Roma 9 Noticias para el caso del Twitter estamos también en el Facebook para el caso de para el caso de ponerse en contacto a través de esta red social y la dirección es Facebook 9 Noticias Atlixco pero también estamos en los mensajes en texto al 244-114-2197 apúntalo bien 244-114-2197 y también nos puede ver a través de nuestro canal de YouTube Teleweb Atlixco si tiene conexión a internet desde su trabajo su oficina donde usted guste ahí nos puede ver puntualmente así es que ahora vamos con más información Rosa Isela porque si tú tienes alguna enfermedad de carácter vocal que generalmente todos lo vamos dejando para el último para el último si claro si usted tiene algún problema de salud bucal como lo comenta Lalo no se pierda la primera semana nacional de salud bucal que se llevará a cabo en el hospital de León del 19 al 23 de mayo se llevará a cabo la primera semana nacional de salud bucal en el hospital integral de León se va a llevar a cabo la primera semana nacional de salud bucal del 19 al 23 de mayo la jornada será gratuita y algunos de los servicios que podrán recibir los pacientes son los siguientes los servicios que vamos a proporcionar bueno son básicos son las obturaciones son las extracciones limpiezas dentales aplicaciones de flúor selladores de fosetas y fisuras estos son los requisitos para solicitar una consulta y atenderse con oportunidad en esta semana nacional de salud bucal se les pide como requisito su póliza del seguro popular si no lo tuvieran aún así la revisión es completamente gratuito la responsable del área de odontología del hospital León exhortó a la población a atenderse oportunamente cualquier enfermedad relacionada con la boca una vez que como mínimo cada seis meses se debe realizar una supervisión dental pues yo los exhorto a toda la población a que acudan a estos servicios que son de gran beneficio para nuestra salud ya que nuestra cultura a veces no nos permite el que vayamos a una revisión periódica que se debe de realizar cada seis meses para detectar de manera oportuna cualquier alteración o enfermedad que pudiéramos tener en nuestra boca información de Eduardo Pérez Jardines para Nueve Noticias Ahora Rosicela este día es el 15 ¿verdad? Claro Sábado 16 y domingo 17 Hoy es 16 Hoy es 16 Sí, mañana Sábado 17 Mañana es un día en el que bueno pudiera parecer desapercibido pero mañana es el Día Mundial del Internet ¿tú sabías? No, no lo sabía Bueno, pues es que con esta herramienta poco a poco se ha avanzado ahora ya es muy común hace unos 10 años todavía la tenían algunos o no existía para algunos otros poblados sin embargo hoy es un instrumento fundamental por eso a nivel mundial se decretó que el Internet se ha convertido en una herramienta tan importante que habría que declarar un día el Día Mundial del Internet Vamos con la siguiente información De acuerdo con el módulo sobre disponibilidad y uso de las tecnologías de la información en los hogares 2013 en Puebla se captaron dos millones de personas de seis y más años de edad que en los últimos 12 meses hicieron uso de servicios que ofrece la Internet Cabe mencionar que la encuesta se aplicó durante el segundo trimestre del 2013 La población usuaria representa el 37.2% y tiene una tasa de crecimiento de 10.9% en el periodo de 2006 a 2013 Durante la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información celebrada en Túnez en 2005 se hizo un llamado a la Asamblea General de las Naciones Unidas para declarar el 17 de mayo como el Día Mundial de la Sociedad de la Información estableciéndose así el Día Mundial de la Internet Las sociedades modernas se caracterizan por un amplio uso de tecnologías de información y comunicaciones y en casi todos los ámbitos del quehacer humano distinguiendo a los individuos y sus organizaciones en el mundo que nos rodea impulsando cambios sociales y oportunidades de crecimiento La edad de 79.0% de los cibernautas poblanos oscila entre 6 y 34 años lo que significa que los jóvenes son quienes más uso hacen de la tecnología y la proporción de niños de 6 a 11 años de edad que navegan la Internet representa un 12.1% mostrando cada vez mayor presencia en el total de usuarios de Internet La mayoría de los usuarios de Internet tienen una escolaridad de nivel preparatoria con el 28.5% seguidos de los que tienen nivel profesional 23.4% Por otra parte la encuesta muestra que quienes usan la Internet lo hacen mayoritariamente con una frecuencia semanal del 62.7% seguido de los que usan el servicio todos los días 25.8% Es decir 9 de cada 10 usuarios utilizan la red mundial por lo menos una vez a la semana con un 88.5% De las tres principales actividades realizadas en Internet reportadas en 2013 la más recurrente está vinculada a la búsqueda de información con un 73.0% para comunicarse un 43.1% como entretenimiento 37.5% para el apoyo a la educación 35.3% y para exceder a redes sociales un 30.3% Por otra parte la compra de bienes adquisición o pagos de servicios vía Internet es poco recurrente entre los interneutas poblanos un 3.7% realiza este tipo de transacciones comerciales por lo que se refiere a los lugares de acceso un 49.1% de los usuarios de Internet utilizan los servicios de la red desde su hogar mostrando en los últimos tres años una tendencia creciente por este lugar de uso En cuanto al equipamiento de los hogares con tecnologías de la información y comunicaciones casi 339.000 cuentan con conexión a Internet cantidad que representa un 22.7% del total de hogares poblanos En el periodo del 2006 a 2013 la tasa de crecimiento anal de los hogares con el servicio de Internet es de 14.1% en tanto que el crecimiento de hogares que cuentan con una computadora es de 8.5% El de los que tienen servicio de telefonía independiente de su modalidad es 10% con televisión de paga 10.4% y 3.5% entre los hogares con televisión De los hogares que cuentan con una computadora el 17.7% no cuentan con conexión a Internet De esto se destaca que el 79.1% no tienen por falta de recursos económicos y en 26.5% de estos hogares no lo necesitan Considerado el uso de Internet en los hogares del país Puebla se encuentra entre las entidades federativas con menor porcentaje a 8 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional 30.7% Una situación similar se observa en los porcentajes estatales de usuarios de Internet Nuevamente Puebla se encuentra por debajo del promedio nacional 43.5% Con información del INEGI para Nueve Noticias Así es que Rosa ¿Cómo va el crecimiento del Internet? ¿Verdad? Sí Bueno ya se usa en todos lados en verdad antes era muy caro igual de rentar una computadora o algún café Internet pero ahorita hasta en la mesa estamos comiendo y los dispositivos portátiles los tenemos en la mano y ya ni siquiera ponemos atención a lo que nos están diciendo ya no hay una interacción entre familia ¿No te parece? Así es y fíjate que el asunto como ahí lo marcaban pocos todavía hacen sus transacciones comerciales o bancarias casi todos nos enfocamos a la transmisión de mensajes y la comunicación que es para eso o envío de información así es que de todos modos sigue siendo una herramienta valiosa y se vuelve más valiosa se va a volver más valiosa en la medida en que llegue y haya conectividad por ejemplo en comunidades tan apartadas en nuestro estado ¿No? Es increíble como ya con de hecho con los celulares puedes enviar información rapidísimo desde algún punto muy distante aunque todavía hay problemas de red ¿No? Pero sí bueno los avances han sido increíbles como tú lo comentabas entonces no sé igual ya es más fácil y más económico ponerte en contacto con tus familiares que están en el extranjero a través de alguna red social de internet de hotmail que está hablando por teléfono No ahora hasta los puedes ver en video cosa que uh tal era muy complicado solamente las llamadas y ahora hasta esta misma herramienta los hace hace que las comunicaciones sean más baratas ¿No? Pues si no tiene sus pruebas y sus contras igual pues evita el exceso de las redes sociales ¿No? Así es hay que hablar también con las personas vamos con la información estatal El encarcelamiento de Nedina Rosas Vélez Juan Carlos Flores Olís y Abraham Cordero Calderón aprendidos el 6, 7 y 8 de abril respectivamente debido a que expresando su oposición a un gasoducto de 160 kilómetros que atraviesan los estados de Puebla Morelos y Tlaxcala ahora es investigado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos El Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla organización orientada a la capacitación de funcionarios públicos recibió donativos por parte del gobierno del estado que son 192 veces mayores a los que conjuntaron las asociaciones de apoyo a sordos y mudos durante el primer trimestre del año El gobernador Rafael Moreno Valle Rosas lamentó que integrantes del equipo de Ernesto Calderón utilicen una denuncia ante la Fiscalía Especial para Delitos Electorales como estrategia mediática para tratar de revertir el virtual triunfo de Gustavo Madero en el proceso de renovación de la dirigencia del partido Acción Nacional La única forma de combatir la obesidad infantil es que los menores tomen un desayuno completo en casa antes de asistir a la escuela y que en el refrigerio se incluyan frutas y verduras y agua simple advirtió Lourdes Silva profesora de nutrición en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla Las escuelas de nivel básico y medio en las que se han registrado buenos resultados en cuanto a una alta comprensión de las áreas de matemáticas y español se encuentran en poblaciones con altos índices de pobreza multidimensional en localidades poblanas donde 6 de cada 10 personas mayores de 15 años dejaron inconclusos sus estudios Cuatro investigadores del Departamento Universitario para el Desarrollo Sustentable del Instituto de Ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Subsecretario de Asuntos Políticos y Protección Civil de la Secretaría General de Gobierno que dé certeza de la seguridad del académico Ricardo Pérez Áviles para que pueda retomar sus actividades La cocina de Doña Gloria te invita a que disfrutes de sus comidas y desayunos con un menú diferente cada día Visítanos en la 5 Sur 309 Colonia Centro de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 y media de la tarde Ven y disfruta del placer de comer en la cocina de Doña Gloria Hola, soy Jania Hola, soy Diego y juntos somos Aqua Kids Un día de televisión por cable te cuesta 9,60 Un día de teléfono con internet te cuesta 14 pesos Un litro de refresco te cuesta 15 pesos Un día de agua potable más drenaje y saneamiento te cuesta 5,50 ¿Qué? Si puedes pagar todo lo demás ¿por qué no pagar los servicios que te ayudan a tener una vida más saludable? Por un medio ambiente saludable y un mundo feliz Agua Kids Alquiladora Dani te ofrece para todos tus eventos sociales sillas mesas manteles carpas elegantes y lonas de todos los tamaños estamos las 24 horas del día los 7 días de la semana te esperamos en la primer privada Río Martínez de la torre número 9 colonia Ávila Camacho Alquiladora Dani la experiencia y calidad nos respaldan Estamos de vuelta gracias por continuar con nosotros por seguir en esta en esta frecuencia ahora sí en esta frecuencia de Nueve Noticias les recuerdo que se puede poner en contacto con nosotros en arroba nueve noticias facebook Nueve Noticias y mensajes en texto a los 44 114 29 27 le quiero enviar un saludo muy especial al señor Raúl que nos da consejos y con usted hemos ido creciendo él es de la farmacia San Martín que ya tiene bueno añísimos me comentaban que más de 50 años ahora es de farmacia Santa Cecilia farmacia Santa Cecilia bueno y también aprovechar para felicitar a todas las personas todos los vecinos de aquí del centro de la ciudad que pues estamos muy al pendiente de sus mensajes en texto y que pues ahí llega la señal de la tarde de noticias vamos con más información Rosa en beneficio de los alumnos de la primaria mártires de la enseñanza se va a iniciar la construcción del techado de la plaza cívica vamos la información en la primaria en la primaria mártires de la enseñanza de la colonia revolución el gobierno municipal colocó la primera piedra para la construcción del primero de tres techados de plazas cívicas proyectos que suman un presupuesto superior a los cuatro millones ochocientos mil pesos y una de las muchas que vamos a hacer en este periodo yo estoy convencido de que para que haya educación de calidad tiene que haber obras de calidad tiene que haber infraestructura de calidad tiene que haber maestros de calidad padres de familia niños de calidad autoridades de calidad sistemas de calidad empresarios de calidad hoy vemos aquí muy bien representados a todos los trabajadores de la construcción y pues hoy iniciamos esta esta ruta esta este trabajo esta meta este proyecto de mejorar toda la infraestructura educativa de nuestro municipio de acuerdo a lo que nos pidan a lo que más necesitan ahorita ya decía la maestra directora y los padres de familia que es una además de la techumbre de la plaza cívica de la escuela mártires de la enseñanza de la colonia revolución tendrán una infraestructura similar las escuelas Braulio Rodríguez de Cabrera y Rafael Moreno Valle de la Magdalena Xocopan en la colonia de León ahí en el cerca del campo deportivo se instalaron unos ahorita venimos aquí a la colonia revolución en este parque posteriormente vamos a ir a la unidad deportiva de la Carolina y también en la colonia Lomas de Temazcalapa se van a instalar gimnasios al aire libre de un millón de pesos aproximadamente millón y algunos pesos más y que esto pues obviamente es gracias a la confianza de las personas a través de pues de sus aportaciones de sus impuestos en fin se vea cómo se está reflejando y administrando correctamente este recurso maestros y alumnos destacaron la realización de este proyecto el cual venían solicitando desde hace unos 12 años también vienen obras de chumbre para beneficio de las escuelas esto viene también dentro de los compromisos de 100 días 100 acciones iniciamos aquí que en la escuela primaria Mártires de la Enseñanza en la colonia Revolución posteriormente estaremos en la Braulio Rodríguez en la colonia Cabrera estaremos en la Rafael Moreno Valle también allí en Achocop en la Matalena Achocop compromisos que el ingeniero hizo y que hoy ya se están cumpliendo va a ser en beneficio tanto del alumnado como de los padres de familia y también como de los de los profesores información de Eduardo Pérez Jardines para Nueve Noticias ahora vamos con la siguiente información de carácter deportivo porque habrá funciones de lucha libre este 18 de mayo en apoyo al deporte se llevará a cabo la función de lucha libre en el recinto ferial a partir de las 6 de la tarde y en la cual participarán distintos luchadores así lo dio a conocer el supremo Majin Bu claro que sí este 18 a las 6 de la tarde en el recinto ferial estoy invitando a todos los niños a todas las damas a toda la gente que se está viendo por parte de Telehuete su amigo supremo Majin Bu estamos haciendo lo posible de hacer funciones de lucha libre frecuentes en el recinto ferial para que toda la gente se divierta para que todos los niños las señoras las señoritas toda la gente que nos está mirando por parte de Telehuete que se necesitan en el recinto ferial a las 6 de la tarde con luchadores profesionales yo creo que mucha gente sabe que el supremo Majin Bu es un promotor sencillito siempre preocupado por la gente le trae buenos carteles profesionales comentó también cuáles son los luchadores que se harán presentes en esta función además de reiterar la invitación para este domingo esta lucha viene a mira fíjate que esta lucha viene en los los eh parte de la gente de los perros del mal viene Poison viene King Tiger viene Poison Junior viene este Pez Negro viene este Black Magi que son la lucha extrema en la lucha aérea viene nada más los que están en la fila triple A King Rocker este Rey Samurai viene Tonan el Bárbaro viene también este super meteoro vienen buenos no es espectáculo pero a nivel profesional así como lo vimos en la revolución de triple A si lo vamos a ver en el recinto ferial los luchadores de categoría para el recinto ferial este este 18 este domingo que viene 18 a las 6 de la tarde estamos esperando a toda la gente Información de Isaac Nuevo para Nueve Noticias Bueno pues esa es la información Rosa Isela ahora con que vamos vamos a ver el reporte volcánico En las últimas 24 horas el sistema de monitoreo del volcán Pupucatépetl registró 23 exhalaciones de muy baja intensidad de las más importantes se presentó a las 10.53 horas del día de hoy adicionalmente a las 19.52 horas se detectó un sismo volcánotectónico de magnitud 2.3 y a las 10.4 otro de magnitud 1.9 durante la noche se pudo ver incandescencia sobre el cráter al momento de este reporte el volcán es visible y presenta una pluma tenue de vapor de agua y gases dirigidas hacia el sureste el semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2 es día de platicar con el chef Alberto de la cocina de doña gloria que se ubica en la calle 5 sur 309 chef como estamos hola buenas noches muy bien muy muy bien eso estábamos platicando y ahora de que hablaremos y que me estaba platicando aquí el chef que hoy preparó una piernota como va la pierna claro que si hoy este una cliente que tenemos fue su graduación y este preparamos una pierna al vino blanco para 50 personas al igual este le doy invitación a toda la gente que ya ahorita estamos en días semanas en días de las graduaciones que ya les podemos hacer este su banquete su banquete de 3 tiempos puede ser su banquete de 3 tiempos con una crema una pasta su guisado su ensalada su pan y su salsa por 55 pesos o también pueden como el día de hoy la que entregamos encargar solamente una pierna de determinados kilos como la necesiten o el número de personas y estos estos ingredientes o este menú ustedes lo lo proponen o es la la familia la familia del festejado quienes llegan y le dicen chef este a nosotros nos gustaría esto o que nos recomienda de hecho puede ser de las dos formas tenemos una lista que viene con todos los platillos a elegir hay personas que ya anteriormente en navidad año nuevo otras fechas nos han encargado este su comida o su cena para su evento o también hay personas que llegan y a lo mejor son cosas que no estén en la carta de los platillos y también pueden hacer lo que les guste también más que nada es que la gente en su fiesta tenga lo que gusten lo que quieran comer ellos a ver chef Alberto como va esta pierna al vino blanco claro que si es una pierna que va mechada con almendra cacahuate sirve la pasa salchicha y va con vino blanco y va con una ensalita ensalada de manzana o puede ser unas papas a la mantequilla una papa horneada y esto nos decías que son para 50 personas claro que si depende para el número de gente que la quieran por ejemplo la que fuera una para 50 podemos hacer hasta una para 15 personas hasta como para 15 una pierna pequeña pueden visitarnos ahí para que vean la lista de los platillos o también algunas personas nos preguntan por el facebook que nos buscan como la cocina de doña gloria o el teléfono es el 44 38364 y nos pueden visitar es mejor que nos visiten directamente para explicarles bien detalladamente lo que es el paquete que tenemos para que vean la lista con los platillos tal vez se puedan llevar una lista a casa para que con calma ahí con la familia platiquen y la puedan ver y este estamos en la 5 sur mucha gente ya nos conoce estamos en la 5 sur 309 centro este en la parte van a ver de arriba hay tres balcones abajito se ve la puerta con una raja negra por ahí sube y ahí estamos así es chef además de esta pierna que otra cosa propondrías para todos aquellos que están por salir de su primaria de su secundaria de la preparatoria de la universidad que propondrías en algún otro platillo que nos nos des a conocer que está ofreciendo la cocina de doña gloria o también la pregunta es varía según sea el nivel de escolaridad del que egresó el muchacho o la muchacha no es exactamente lo mismo tenemos puede ser para gustos o para lo que hay personas que a veces pueden comer hay gente que a veces o no pueden comer el cerdo por salud o no les gusta a veces comen res o hay personas que a veces no les gusta el pollo o gente que consuma pollo tenemos para los gustos puede ser desde una pierda puede ser también desde un lomo digamos un lomo a la ciruela un lomo al chipotle también puede ser algunas pechugas en diferentes tipos tenemos la pechuga para un sana suprema tenemos la pechuga en salsa de nuez tenemos también lo que es aluba con vino tinto tenemos varios tipos de platillos a los tres quesos bien pues entonces nos reiteras en donde te podemos encontrar y como le podemos hacer los padres de familia para ponernos en contacto contigo y que nos orientes claro que si estamos en la 5 sur 309 centro abrimos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 1 son los desayunos y de 1 a 1 a 20 más o menos a 5 y media es la comida bien pues chef chef alberto de la cocina de doña gloria ubicada como ya lo decía en la calle 5 sur 309 muchas gracias como siempre por esta información gracias a ustedes buena noche y un saludo a toda la gente que está viendo nuevas noticias gracias y que se restablezca pronto tu señora claro que si le mando un besito bueno pues ahora vamos a ver la siguiente información con nuestra compañera María de Jesús vamos con la cápsula cultural Atlixco se convirtió en sede para el festival internacional 5 de mayo y actividades artísticas y culturales esperan a propios y extraños este fin de semana en nuestro municipio este sábado 17 de mayo a partir de las 3 de la tarde podremos disfrutar de M6 un grupo de jóvenes atlisquenses que dará inicio al día de actividades haciendo muestra de su talento musical en punto de las 4 de la tarde Fernando Herrera uno de los finalistas del reality show La Voz nos visitará y nos mostrará el por qué llegó a la final del espectáculo televisivo más importante del país a las 6 de la tarde desde Puebla capital nos visitará el ballet juvenil de Puebla y posteriormente en punto de las 7 de la noche Imaginarios Clown hará una muestra de teatro clown jóvenes atlisquenses nos harán muestra de sus actividades artísticas en el marco de este festival de talla internacional y la fiesta de música teatro y danza no termina pues en punto de las 8 de la noche continuamos con la demostración artística del grupo de danza infantil y joven Atizcayot y para cerrar la noche del festival internacional 5 de mayo se presenta el espectáculo de Blackbeard y si por alguna situación no pudiste asistir al zócalo de la ciudad te esperamos el domingo a las 6 de la tarde en el ex convento El Carmen pues Atlixco se engalana con la presencia del cantautor Miguel El Méndez artista que ha recorrido lo largo y ancho del país cantando a todo aquel a que le guste la llamada música con sentido Así que no hay pretexto para no salir de casa pues Atlixco sigue demostrando que como vecino cultural se está posicionando de forma importante reporto para Nueve Noticias María de Jesús Jiménez Rosa y Sela bueno pues ya escuchamos que se te antojó del chef la pierna si verdad si la pierna se escucha que está rica no hay más por las almendras y las salchiches y todo lo que le pone hay una hay un tipo de pierna que le meten que le hacen con Coca-Cola ajá con Coca-Cola y con pedacitos de chorizo de tocino te lo digas te lo digas ya me dijo no 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 un saludo muy especial a la esposa que tuvo un pequeñito accidente yo sé que de seguro ella se está desesperada porque eres bien movida me gusta mucho como trabajas desde acá un saludo de Teleweb muy sincero y muy afectuoso para ti oye y no quiero dejar de pues ya que estamos en los saludos pues Don Dani mandarle saludos a Don Dani como se nos olvida Don Dani y también mandarle saludos a Don Vale que ha de estar allá chambeador en su negocio ¿no? del amigo Valente sí por supuesto que sí un saludo muy especial Don Dani desde aquí un abrazo muy sincero para usted para su esposa para toda su familia y para su mami así es que Rosicela como ya nos lo recordó también Marí de Jesús va a haber muchas actividades este fin de semana no las desaproveche porque todas son enmarcadas en los festejos del 5 de mayo los festejos internacionales del 5 de mayo y hay que disfrutar va a haber danza va a haber canto y todo en el Zócalo de la ciudad va a haber teatro también Imaginarios Club va a estar ahí dando una demostración de todo lo que saben hacer que viene un chavo de la voz México ¿no? así es que viene de la voz México y va a decir extra, extra sí no, en verdad varios eventos culturales vaya a divertirse vaya a la lucha libre desestresarse un poquito porque de repente en la semana como que nos vemos ajetreados nos vemos presionados vale también hacer mucho ejercicio tenemos la Carolina la Unidad Norte y que sí se llenan yo que voy del día a día hay mucha gente y bueno y si nos seguimos con las actividades el domingo hay elección del pan de ocho a cuatro de la tarde el mismo el mismo domingo hay elección no es cierto el mismo domingo va a ser la carrera activa activa actitud más que que estaba organizando los académicos de la noche o campo y vale la pena participar a veces como que de pronto uno quiere entrarle pero hay que primero irse preparando y quienes estén preparados pues ahora hay que entrar 150 de inscripción está muy pero muy económico las categorías son varias y son 5 o 10 kilómetros los que se van a correr igual si usted cree que no está tan preparado no importa vaya y pruebes a sí mismo cuánto es lo que aguanta va a competir contra gente muy buena vienen corredores muy buenos y además los estudiantes entonces si va a estar muy bien fíjate que se va a estar allí en el Zócalo y había bastante gente era lo que te iba a comentar porque hoy desde la mañana empezamos a recibir reportes de que qué estaba pasando en el Zócalo al menos yo que pasé en la mañana como eso de las 6 y media como las 7 para irme a la chamba ahí en la movidita estaban este todo estaba este cercado asegurado y de pronto pues así como que dices ¿y ahora qué va a pasar? pues es que resulta que se está filmando la telenovela sí Pasión de Amor se llama El Color del Amor El Color del Amor sí es cierto y sí había mucha gente todos están tomando fotos y las señoras bien emocionadas me voy a salir de la novela sentadas en su banquita ¿no te gustaría salir de una novela? fíjate que me gusta mucho el teatro no lo he estudiado como tal sí he participado en algunas obras pero no como que todavía no contemplo esa faceta de verme actuar en una telenovela no me veo así es pero yo me he dado cuenta que cada vez que viene una telenovela ya hay gente que como que le gusta salir de extra están al pendiente de ver al artista y a veces uno dice yo veo que hay mucha gente que le llaman la atención o quisiera ver a algún artista y de pronto estamos viendo ahí la escena y no nos damos cuenta que son distintos los tiempos de la televisión lo que estamos viendo a los tiempos de la producción de la grabación que son tardadísimos y a veces uno ve repetir a los actores lo mismo y de pronto parece que mueven un cable llegan se van sin embargo así son los tiempos sí trasladan todo todas sus cámaras como tú ya me comentas cables que la camioneta que está está bacana no pasará que pasarla de este lado si los tiempos de producción son muy largos y para que se obtengan escenas muy cortas la verdad así es bueno pues esta telenovela no sé en qué capítulo va no sé cuántos meses pero ya lleva como un mes dos meses de transición y tiene como locaciones la ciudad de Puebla y nuestra ciudad con esta además de esta telenovela cuál otra se filmó Zacatillo Zacatillo ¿verdad? sí oye sí tengo un amigo Oscar Oscar Vargas que de pronto llegaba con alguna persona y le decía oiga usted conoce Zacatillo y pues obviamente aquí gratis ¿no? sí y dice no, no, no yo no conozco a Zacatillo pues entonces ¿dónde es? pues de Eclisco ay sí pero nos etiquetaron mucho tiempo sí sí todos nos decían así es que Rosa Isela aparte de esta telenovela ¿qué otra se han filmado acá? pues se han filmado largometrajes largometrajes cortometrajes fíjate que hace aproximadamente 15 días fui en la noche a la colonia El León y se estaba grabando un me decían que era un cortometraje que se llama creo que El Capitán así me habían dicho más o menos pero el chiste es que trata de la historia del dueño de African Safari fue lo que me comentó un señor de la producción y hacemos pie en todo esto porque si tú de nuestro municipio con sus atractivos turísticos sus atractivos arquitectónicos se ha convertido en un punto de referencia en la locación ideal para tanto telenovelas como para películas sí mira esto qué bonito arreglaron en verdad un montón de foquitos en la noche alrededor del Parque de León y todo simulando que era una feria me decían que estaban simulando una escenografía que tiene que ver con una feria que se realiza en la frontera entonces estaba muy 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 bonito estaba muy arreglado bien recuerda que este es viernes y hay que pasárnosla bien pero para pasarla y hacerlo tratar de ver el día como debe de ser con alegría con entusiasmo vamos a ver el siguiente video en donde vamos a ver el talento de las personas hasta donde llega y sobre todo que es lo que menos a veces esperamos que den las personas vamos a ver este tipo de talento para amarte necesito una razón es difícil creer que no existan más que este amor sobran tanto dentro de este corazón que a pesar de que dicen que los años son sábios todavía se siente el dolor porque todo el tiempo que pasé junto a ti dejo tejido se iba dentro de mí ya vete aquí darle a tiempo los segundos un sistema en el cielo más profundo nunca vi graciamente más de tres kilos con tu sano dulce de la vida sobrepartido desarrollaste mi sentido del olfato y fue por ti que aprende a querer los ganos despegaste de un cipro y como sabal para escapar los dos volantes pero olvidaste una final instrucción porque yo no sé cómo vivir sin tu amor y descubrí lo que significa una rosa me enseñaste a decir mentira la rosa para poder verte ahora no ha de vuelta y arreglar las avaladas olvidadas y fue por ti y fue por ti que escribí más de cien canciones y hasta perdonándose y votar el día y por encima de mi forma de besar y fue por ti que descubrí lo que estaba 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 es viernes rosaicela y es viernes para disfrutar por eso recordamos y tratamos de buscar esto para alegrar el día alegrar este este buen viernes para todo para todo nuestro auditorio y que se la pasen bien igualmente desearles un excelente fin de semana ya prácticamente nos vamos algo más que comentar nada más que si van a salir y van a tomar maneje con precaución o si no mejor ni maneje no es cierto así es bueno ya hablamos ya dijimos ya nos vamos que tengan excelente noche pásala muy bien y y CC por Antarctica Films Argentina